Saludos amigos, me encuentro en el estadio universitario de la UCB con el pelotero de tiburones de la Guaira, Wilson García. Wilson, un placer tenerte para las cámaras de Hermanas en el Diamante. Bueno, de verdad, muchas gracias y bueno, saludos a todos. Wilson, ayer en la doble tanda tuviste dos honrones y tienes promedio de 371 liderando tiburones. ¿Estás en tu mejor momento con la Guaira? Bueno, de verdad que sí, me siento súper contento con las cosas que estoy haciendo. Yo creo que el equipo está súper engranado, la confianza que nos dan de salir todos los días a trabajar y de verdad, bueno, súper contento con los números que estoy poniendo y yo creo que estoy en mi mejor momento. Eres el pelotero de la Guaira con menos cantidad de ponches. ¿Cómo ha sido tu selección de picheo en esta temporada? Bueno, de verdad, sabes, es algo que vengo trabajando desde que vine de Estados Unidos. Yo creo que he seguido lo que estaba haciendo allá y, sabes, con la mejor paciencia posible. Y yo creo que están saliendo las cosas bien, tratando de hacer más contacto, que buscar los honrones salen solos. Y, bueno, para adelante, ¿sabes? Tratando de hacer mi trabajo todos los días, aportando ese granito de arena, escuchando consejos, viendo qué tipo de picheo me están lanzando y aprendiendo cada día más. Llevas cinco honrones en la campaña y nadie en tiburones tiene más honrones que tú. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué piensas de eso al tener compañeros con tanto poder ofensivo en el line-up? Bueno, de verdad, yo creo que las cosas están saliendo bien, como te estoy diciendo. Yo creo que es un equipo que está para grandes cosas. Yo creo que cualquiera de aquí de los nueve bateadores que tengan en el line-up las pueden sacar. Los que vengan de la banca las pueden sacar. Creo que, de verdad, es un equipo que está bastante bien, tiene profundidad. Y yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Y, bueno, ya lo demostramos con estos tres ganados y esperamos seguir con esa racha. Con la cantidad de peloteros que se han unido y que han salido del equipo, ¿cómo está el ambiente en el clubhouse? Bueno, de verdad, yo te digo, desde el año pasado es un ambiente que nadie nos ha podido cambiar. Yo creo que pueden venir peloteros nuevos y se tienen que ajustar a las cosas que están dentro del clubhouse. Y yo creo que es una felicidad siempre, ¿me entiendes? Es una alegría. Yo creo que este es uno de los equipos más alegres de la liga venezolana. Y no podemos venir un día porque llegó alguien nuevo a poner malas caras ni a tener mala actitud. Yo creo que eso es lo mejor que puede pasar. Que los que vengan nuevos se adapten al sistema que está aquí. Wilson, ¿cuál la incorporación de Ronald Acuña Jr., Michael García, Miguel Rojas, todos los que se han unido en los últimos días, ¿Tiburones tiene lo necesario para volver a llegar a la final? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que esos son personas que te dan la experiencia, ¿sabes? Tienen el... saben controlar el juego, saben hacer sus cosas, saben a lo que vienen. No vienen a hacer, ¿sabes? A humillarte ni a nada de eso. Yo creo que vienen a aportarte, a ayudarte a los muchachos jóvenes, a los de experiencia. Yo creo que es una gran ayuda tenerlos de nuestro lado. Y, ¿sabes? Un orgullo, de verdad, jugar con Miguel Rojas, Ronald, Michael. Yo creo que todos los días vienen a entregarse. Y, de verdad, que tú cuando ves a una persona con esa magnitud de las grandes ligas y se entrega, tú tienes que dar el 200%. Última, Wilson. Hoy se enfrenta contra Águilas, que está por encima de ustedes. Si ganan, empatarían al tercer puesto. ¿Qué clave tienen que ajustar hoy para ganarle a Águilas del Zulia? Bueno, seguir jugando nuestro juego, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Yo creo que ayer lo demostramos, bateamos, pichamos. Y yo creo que eso va a ser la clave del juego de hoy. Y si hacemos las cosas bien y nos salen las cosas como nos están saliendo, vamos a tener la victoria. Bueno, muchas gracias, Wilson. Y suerte para todo lo que hará esta temporada. Nada, nada. Estas fueron las declaraciones de Wilson García, pelotero de Tiburones de la Guaira. Esta entrevista es gracias a Electroauto Caeiro, el taller de Manolo. Reparamos tu auto. Nos encontramos en Caracas, Prado María, calle La Línea. Nos puedes contactar por los números 0212-632-0943 o por el 0414-135-3837. Baseball Hood. Impulsamos el béisbol consciente. Síganos en TikTok e Instagram como wearebaseballhood.com o visítenos en la página web www.wearebaseballhood.com ¡Suscríbete al canal!